Muy buenas noches tengan todos ustedes, reitero que somos dos los directores, la directora Marleni Balaguerra Leal y el subdirector Javier Torres, este es servidor. La directora Marleni está gestionando unas cosas a nivel internacional en Europa, entonces no nos pudo acompañar esta vez y me envió como representación de ella y la representación de los chicos de Yopalca, Sanare. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias, esta vez quisimos que nos reconocieran no solamente que Colombia es cumbia, como ustedes bien lo saben, como ustedes decir, los argentinos son tango y Argentina no es solamente tango. Esta noche presentamos dos cuadros del eje cafetero y de la costa atlántica, conviviendo las traiciones, el primer cuadro viviendo las traiciones de las chapoleras, de las recolectoras del café, de la mula recia, que es una mula que utilizamos mucho para cargar los bultos de café, que utilizan los campesinos para riar la tierra y es una mula que no quiere trabajar y ahí lo demostramos en el primer cuadro. Le hicimos un homenaje a las selliteras, le hicimos un homenaje a Medellín, que hace el Festival Nacional del Pasillo Boliado. Hicimos un homenaje también a los machetes con los que los campesinos laborean y trabajan la tierra. Y el segundo cuadro, hicimos un recorrido por la costa pacífica y la costa atlántica de nuestro país, representando el tapado, que es un plato típico, donde las mujeres lo preparan de un pescado en diferentes sazones, que tiene la gastronomía pacífica. Pasando con la caerona y otras danzas, que son la cumbia, el fandango y el son de negros, que como lo decía el presentador en antes, es una descendencia afrodescendiente. Y terminamos con esos cuadros. Tenemos mucho por mostrar, tenemos cuadros de Nariño, tenemos cuadros de bambucos, tenemos cuadros de la Guajira, tenemos cuadros de la Amazonía. O sea, realmente Colombia es un país rico en nivel folclórico cultural. Lo han demostrado, lo han demostrado. Y qué lindo que vos me digas, Colombia no solamente es cumbia, que tanto conocemos, bueno, los bancos han tenido un éxito tan grande aquí en Argentina y en toda Sudamérica, no sé si en el mundo también, pero por lo menos en toda Centroamérica y Sudamérica, han sido tan famosos que parecería que solamente fuera así, pero no, siempre tenemos otras cosas que representan tanto argentinos, como colombianos, como brasileños y peruanos, ¿no es cierto? Por decir, cuatro países hermanos. Así que nos gustó mucho, nos gustó mucho que estén aquí. Y querés, Javier, que me dijeras un poco, bueno, qué sesión tuviste estando acá en nuestro pueblo, cómo te ha recibido la gente. La gente es muy cálida, muy humana y muy familiar. Lo que más me sorprendió del Festival Oritica con los otros grupos que se presentaron fue que tienen una referencia y la mayoría de coreografías que hicieron fue con música de Colombia. Marta Gómez lo hicieron las chicas de danza contemporánea, algo así, o artística. También lo hicieron las chicas de zumba, utilizaron mucha música colombiana. Y me gusta que la gente es muy, muy familiar. Nos recibieron desde el intendente hasta la secretaria de Cultura. Nos recibieron con mucho cariño, con mucho aprecio. Nos felicitaron por la labor que estamos trayendo acá con los 20 chicos que nos están acompañando en el elenco. Entonces es una cosa muy gratificante, ¿no? En el sentido de decir, no estamos lejos de Colombia, estamos acá en Colombia porque cada persona se esmera, se esmera por atender a cada uno de nosotros los colombianos. Hoy tuvimos las presentaciones en las escuelas y los niños eran muy, parecíamos famosos, ¿no? Parecíamos como si fuéramos Messi, que cada niño iba y le pedía un autógrafo, pero entonces era el sentimiento de cómo nos admiraban en el sentido de traer la cultura nuestra acá a sus escuelas. Entonces fue muy, muy bonito el recibimiento, tanto de las escuelas como de la intendencia. Hermesio o Radamel Falcao, ¿no? Como hincha de River. Agradecemos por lo que hizo Radamel para la banda roja. Bueno, Casanare, ¿no? Cerca de Medellín, de Bogotá, más o menos. No, Yopal, Casanare, que hay en los llanos orientales, al oriente de Colombia, ¿sí? Colinda con el país de Venezuela, ¿sí? Y está a ocho horas en bus de la capital hasta Yopal. Y podemos irnos en avión que dura 30 minutos el recorrido. Es una ciudad con 150.000 habitantes, donde nuestra agricultura es el trabajo del arroz y también el petróleo. Es nuestro gran ingreso de economía en el departamento. Bueno, vamos a conocer un poco más, ¿no es cierto? Esta ciudad que nos dio la posibilidad de verlo a ustedes y que nos traigan la cultura colombiana a nuestro querido pueblo. Y este festival, que ya tiene ocho ediciones, estuvimos con mexicanos, brasileños, o brasileños, no sé bien cómo se dice, o están los dos aceptados. Colombianos, ¿no es cierto? Bolivianos también, así que realmente paraguayos. Estamos conociendo gracias a este festival y la gente de nuestros hermanos países de Sudamérica, ¿no? Esa patria grande que tanto nombramos nosotros y que nos gusta nombrar. Así que, Javier, un placer haberte tenido, un placer que hayas venido con tu embajada de Casanare, respetando al país hermano, por ejemplo, los países sudamericanos son países hermanos de Argentina, como es Colombia. Así que realmente que la directora le vaya a ver unas gestiones y que se vayan por muchos lados a demostrar que también Colombia es esto que también ustedes hacen. No, un agradecimiento muy especial y un abrazo muy fraternal a la provincia de Camilo Aldao, que nos hicieron sentir en casa. Les agradezco mucho por el gran recibimiento y el gran acogido que tuvo nuestro show. Y también a la directora Marlene, porque sin ella no hubiéramos podido hacer esta labor. Gracias por ver el video.